Música En la obra social una de nuestras líneas estratégicas es trabajar para intentar apoyar la generación de empleo. Trabajamos principalmente dos líneas, o bien ayudar a la colocación y facilitar a jóvenes un primer empleo, o bien trabajar sus habilidades laborales para facilitarles que en un futuro puedan tener más opciones. Música La ayuda Ibercaja de Movilidad Europea consiste básicamente en una ayuda económica que la verdad es que ahora se agradece bastante porque la beca Erasmus sufrió una rebaja bastante importante con respecto a otros años y la verdad es que esta ayuda nos ha venido muy bien. A nivel personal la verdad es que sí supone un orgullo porque ves que tu trabajo se valora y se ve recompensado de alguna manera. Música Tenemos un contrato de cuatro meses en la que se nos beca todos los meses y tenemos un contrato de trabajo que son 20 horas semanales. A nivel personal y a nivel profesional académico no solamente supone una subida de autoestima y un orgullo profesional decir jolín, que estoy de becari en una investigación sino que además el gusto que te da poder participar en algo que realmente te gusta. Yo elegí la carrera de psicología porque a mí me encanta y en concreto el proyecto este la verdad que estamos obteniendo unos resultados bastante interesantes. Música La beca es Iberca Hafer's Job en colaboración con la INCA o YNC, que es una organización internacional que es para ayudar a los jóvenes y en este caso para ayudar a inserción laboral. Hemos sido un grupo de aquí de Zaragoza de unas 20 personas, entre más de 100 que empezamos el proceso. Se han pasado varios filtros en función de principalmente nivel de inglés, entonces los que teníamos ya un mínimo de inglés y cumplíamos todos los requisitos hemos podido acceder a ese programa. ¿Qué supone? Pues una oportunidad y agradecer pues que tengamos nuestra disposición poder acudir a este tipo de programas que son tan importantes para nuestra formación. Música Música